¡Bielorrusia! ¡Bielorrusia! Decenas de detenidos en una marcha opositora en Minsk. La policía ha cargado contra los manifestantes que gritaban larga vida a Bielorrusia y vergüenza en referencia a la actuación de los antidisturbios. Pese a la prohibición de las autoridades, centenares de opositores habían acudido al centro de la capital para celebrar el Día de la Libertad, en recuerdo a la proclamación de la República Popular de Bielorrusia, tal día como hoy en 1918. Las manifestaciones contra el presidente Alexander Lukashenko duran ya varias semanas. Este movimiento contestatario estalló en respuesta a la conocida como Ley contra los Parásitos Sociales, que desde 2015 impone un impuesto a quienes trabajan menos de 183 días al año. La represión gubernamental ha ido en aumento en los últimos días con decenas de arrestos. Lukashenko ha acusado a los manifestantes de preparar provocaciones armadas fomentadas desde el extranjero. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.